Mi scooter, ya estoy en casa. ¿Te ha llamado alguien? Hola jefe. No, no ha llamado nadie. ¿Qué has hecho hoy? Pues he ido a comprar las bisagras para el baño, ya sabes. No, hombre, no. Digo para que se... ¡Merluza a la sidra! ¿De dónde has sacado esta sidra? He ido a la taberna asturiana, esa que hay cerca de casa. Va, de asturiano esto solo tiene nombre. A ver. Por cierto, jefe, ¿se acuerda aquellos chavales que le querían hacer una entrevista o algo así? Pues me parece que van a venir hoy. ¿Qué follones me meto? Hay lo que hay. Hola chicos. Pasad, pasad. La pasión por la gastronomía viene de la cantidad de hambre que el autor y el personaje pasaron después de la posguerra. Es decir, hay una serie de generaciones que descubrieron la gastronomía, pero porque en el fondo tenían muy metido durante un tiempo lo que era la España gris y con hambre de los primeros años de la posguerra. La única manera de retratar creíblemente una evolución positiva de la sociedad española es desde el descreimiento de alguien que ha perdido todas las convicciones, toda la fe y que se dedica a quemar libros. Claro está que este retrato no cuadra con el de Vázquez Montalbán, pero sí cuadra con el de alguien que sin negar la evolución favorable e inequívocamente de la sociedad española en términos políticos, ideológicos, literarios, no quiere únicamente aplaudir esa transformación o ese avance, sino mostrar también a un lector popular, y no a las élites intelectuales únicamente, sino a un lector popular, mostrarle que hay otros modos de apreciar, de evaluar, de tasar la calidad de la transición democrática. Pero no tiene ese fondo de fresco social que tiene la novela negra típica americana, incluso de crítica social, y en este aspecto no es un personaje típico de novela negra. En mi juventud formé parte del Partido Comunista. Eran tiempos de ilusión y esperanza, pero todos éramos conscientes de que la dictadura era muy poderosa. Y a lo único que me condujo todo aquello fue a la cárcel. La vida me ha enseñado a creer en mí mismo. Y la verdad es que dejé toda esa farsa y me fui a Estados Unidos. Y acabé trabajando para la CIA. Haciendo de guardaespaldas de Kennedy. Pero eso ya es historia pasada. Mi vida la hice aquí en Barcelona. Trabajando como detective privado. Y eso me ha permitido conocer a las personas. Y a la historia política de este país de mierda. Y créanme. Que les den por el culo a todos. Manuel Vázquez Matalada es el intelectual más importante de la posguerra en este país. Entonces como poeta tenía una sensibilidad para explicar determinadas cosas, pero no lo llegaba. Para eso se hizo periodista. Con distintos seudónimos para los distintos aspectos que tocaba. Los cambios de la ciudad de Barcelona. El barrio chino que pasa a ser a Raval. La Barcelona preolímpica que pasa a ser a posolímpica. Los cambios de gente que pasamos de Conchita a Piquero a la posmodernidad más absoluta. Si no ha pasado por Andy Warhol. Y la cultura pop. Todos estos cambios les afectan. Carvalho es hijo de estos cambios y naturalmente refleja estos cambios. El personaje es un ternego que le gustaría que lo aceptaran como un catalán de solera. Y tiene esa pequeña contradicción de que le gustaría ser catalán sin dejar de ser, sin renunciar a sus raíces. Si no. Buenos días. Pepe Carvalho. Entró sin mirarme e impuso su madura a esbelter como si fuera la única presencia digna de atención. Encantada. Veo que no se reprodujo ninguna foto de su marido cuando se anunció el caso. Ninguna. Mima era una mujer de gran belleza. Ya no he sabido más de ella. El caso al principio fue bastante dudoso. Me entrevisté con mucha gente para recoger información. Pero no conseguía descubrir el camino correcto a seguir. Yo qué sé. Supongo que lo que encontré... Pues era lo que había en aquella época. Gente que vivía por intereses. Los desgraciados del extra radio viviendo a salto de mata. Por culpa de los que tienen mucho y quieren más. La realidad del país. Conflictos. Conflictos personales. Colectivos. Supongo que toparme con todo aquello me ayudó a entender lo que quería decir el desaparecido con ese poema. El sur. El significado del sur. Carvalho, ese... La paella está en su punto. Hombre, esto huele que alimenta, ¿eh? Por cierto, Béser igual te podría ayudar con eso del poema. La mistela de alcalde de Chisper. Todos los flogones. No sé si te lo he dicho, pero este es el hombre que más sabe de telatura. Y lo que no sepa él, lo sé yo. ¿De qué habláis? Espera, estoy trabajando en un caso. Y bueno, ha aparecido esto. Este fragmento sale en los mares del sur, ¿no? Si no me equivoco es de un primer poema de Wessler de Elliot. Me parece que está por aquí. Podéis empezar si queréis, ¿eh? Todo lo que alimenta, por cierto, ¿eh? Gracias por esto. Mira, me parece que es esto de aquí. Esto creo que le puede interesar a Carvalho. A ver si me permites. Estuvimos analizando el poema Toda la comida. Y finalmente, sacamos conclusiones sobre el significado del sur. El mito del sur como símbolo del calor y la luz de la vida, del renacer del tiempo, aparece continuamente en literatura. Sobre todo, desde que los americanos descubrieron lo barato que resulta veranear con dólares. Bueno, sí, pero... ¿a qué sur se referirá? Tal vez había descubierto que aunque fuera al sur, nunca llegaría al sur. Aunque sepan los caminos, nunca llegaré a Córova, escribió García Lorca. ¿Comprendes? Ya nadie me llevará al sur. Qué final. Le seguí la pista a Stuart hasta el barrio de San Magín. Poco menos que un suburbio. Donde, al parecer, pasó el último año viviendo como uno más. Bajo el seudónimo de Porqueras. Antonio Porqueras. No deja de ser irónico que el propio director general de la constructora que levantaba aquellos horribles banales de abejas para los obreros viviese en uno de ellos por propia voluntad. No sé, igual se lo tomó como una penitencia por haber abusado de ellos. Quizás solo pretendía escapar de la presión de ser quien era. Quizás solo estaba loco. El caso es que allí tuvo una relación con Ana Briongos. Una muchacha del montón. Que por lo que pude averiguar, él la había dejado embarazada. Se ve que cuando Stuart la fue a visitar, el hermano de Ana lo quiso asustar. No sé. Supongo que le habría calado que no era un tipo normal del barrio. Total. Que se pelearon. Alguien empuja a otro a través de un pasillo rúgubre. La cosa acabó mal. Y lo acabó rajando. Pero es que no murió ahí. Os contaría exactamente qué es lo que ocurrió. Pero como detective, debo preservar la privacidad de mis clientes. Carballo no es nada sin el entorno. Carballo es el entorno. Carballo es su entorno. No solo eso, sino que incluso le afecta lo que no está en las novelas. Exacto. A Carballo lo define lo que no está en las novelas. Lo define la evolución de la clase intelectual que fue opositora al régimen franquista y que una vez conquistada la democracia, deserta, modera, abandona, relaja posiciones de fuerza que habían tenido en términos ideológicos y que hoy, sin embargo, hoy quiere decir a lo largo de los 70 y 80, consisten fundamentalmente en una adaptación rentable al sistema. Solucioné el caso y mi mamá me pagó. Pero lo que perdí no se paga con dinero. Nunca olvidaré los mares del sur. No se paga con dinero. 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 Me parece que soy un poco reticente respecto a la novelística de Vázquez Montalbán. Sea sí o no, me pareció una de las mejores personas que he conocido y uno de los más generosos. Y insisto, un grandísimo escritor, un grandísimo analista y un grandísimo poeta. Que esto casi nunca se dice y se queda un poco, porque ser poeta al fin y al cabo no es muy importante. Quiero decir, no es... Bueno, si insistes mucho, a lo mejor al cabo de 40 años o 60 años de haberte muerto, me ponen tu nombre a una calle de por ahí. ¡Qué maldita sea la gracia! Quizás ya nadie me llevará al sur. ¡Qué maldita sea la gracia! ¡Qué maldita sea la gracia! ¡Qué maldita sea la gracia!